Una persona solicitó al Instituto Mexicano de la Juventud conocer el número de jóvenes indígenas que se han postulado en la convocatoria del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud del periodo 2012 a 2020, desglosado por edad, sexo, ubicación geográfica y el número de jóvenes que cumplieron con los requisitos de esa convocatoria. En respuesta, el sujeto obligado manifestó que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no localizó la información solicitada. Ante esta respuesta, la persona solicitante interpuso el recurso de revisión inconformándose con la inexistencia de la información. En alegatos, el sujeto obligado reiteró la inexistencia de la información y precisó que al momento de escanear el archivo aparecieron dos hojas en blanco adicionales. Sin embargo, el único documento que daba respuesta era el oficio ya entregado. Desde mi ponencia proponemos modificar la respuesta que ha dado el Instituto Mexicano de la Juventud para que realice una nueva búsqueda exhaustiva y también razonable en la unidad administrativa competente. Y por supuesto, proporcione a la parte solicitante el número de jóvenes indígenas que se han postulado a la convocatoria del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud durante el periodo 2012 a 2020, con el nivel de desglose que el particular ha solicitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!